Matamoros, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas dejó sin efecto el emplazamiento a huelga. Planteado por empleados de la empresa Coca-Cola, en Matamoros, emplazado para el viernes. Lo anterior en base al resolutivo del expediente de huelga 68 sobre 2019 presentado por el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora de H. 11. Matamoros a la empresa Bebidas Mundiales SDRLDCV, el sindicato establecía como concepto el cumplimiento del CCT Contrato. Colectivo de Trabajo registrado con el número 70, 1 sobre 97 emplazando a la empresa a huelga para el 15 de febrero. Anuncian fin de huelgas de maquiladoras en Matamoros el informe establece que, la empresa emplazada a huelga realiza actividades que tienen que ver propiamente con la elaboración de bebidas que son envasadas o enlatadas o que se destine a ello. Por ello esta autoridad se permite decretar la siguiente declaratoria de incompetencia, por lo que se ordena mitigar el expediente de huelga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En el documento, se deja sin efecto el estallamiento a huelga señalado. Para el día 15 de febrero, los empleados de la filial de Coca-Cola se fueron a paro desde el pasado 31 de enero exigiendo mejores condiciones laborales, así como los planteamientos del llamado Movimiento 20 a 32. ¡Suscríbete al canal!